Música Pégate poquito Pégate, pégate, pégate poquito Pégate, pégate, pégate poquito Manos pa' abajo, dale pa'l piso Pégate, pégate, pégate poquito Pégate, pégate, pégate poquito Manos pa' abajo, dale pa'l piso Límpialo, límpialo Dale pa'l piso, límpialo Límpialo, límpialo Dale pa' abajo, límpialo Límpialo, límpialo Dale pa'l piso, límpialo Dale pa' abajo, límpialo Límpialo, límpialo Dale pa' abajo, límpialo Uuuuy Óyeme Te lo doy, te lo doy, te lo doy pegadito Pégate, pégate, pégate poquito Manos pa' abajo, dale pal piso Pégate, pégate, pégate poquito Manos pa' abajo, dale pal piso Acércate, acércate, me gusto lo que tiene baby muévete Acércate, acércate, me gusto lo que tiene baby muévete Agáchate, agáchate, dale pal piso, agáchate Súbele, súbele, manos pa' arriba, súbele Ahora sí, otra vez ¿Cómo dice mi gente? Dímelo Te lo doy, te lo doy, te lo doy pegadito Así es Te lo doy, te lo doy, te lo doy pegadito Te lo doy, te lo doy pegadito Tec, 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 te